El viernes 11 de julio, Yerelyn Guzmán Calvo fue vista por última vez con un familiar de su padre. Quienes la vieron cuando salió de la casa fueron sus dos hermanos, pasadas las seis de la tarde. A las nueve de la noche, al no encontrarla, los padres de la menor pusieron una denuncia en la fuerza pública y desde ese momento inició la búsqueda. Amaneciendo el sábado, la policía detiene al joven de 24 años de apellido Guzmán y tras ser indagado lo dejan en libertad. El domingo lo vuelven a detener luego de que sus dos hermanos declararan que aparentemente el joven abusaba sexualmente de ellos. Una semana intensa con perros de tres unidades diferentes, seis sobrevuelos del helicóptero de vigilancia aérea, con equipo de cámaras térmicas, rastreos a pie por más de ocho kilómetros a la redonda, controles en carretera y retenes en las fronteras del país no dieron resultados. Ha sido un día donde hemos revisado y recontra revisado todas las zonas que ya se han buscado, hemos buscado palmo a palmo, hemos buscado todos los rincones y por lo menos yo particularmente estoy absolutamente seguro de que esa niña no está aquí en esta parte, que ha sido como el epicentro de la zona, pero yo estoy seguro de que esa niña no está aquí. Pese a la labor que se desplegó por parte de la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos y encabezado por la fuerza pública, hasta la fecha se desconoce el paradero de la menor o alguna pista de dónde podría estar ella. 22 días después, en el organismo de investigación judicial, el director Francisco Segura le comentaba a RTN noticias que estaban en cero. No tenemos un indicio para dar una buena noticia y tampoco lo tenemos para dar una mala noticia. No podemos decir en este momento que la niña se encuentra fallecida porque no tenemos el cuerpito, no podemos decir que tenemos algún indicio positivo que nos vaya a llevar a esclarecer el caso porque no lo tenemos. Al iniciar la segunda semana de búsqueda, hablamos con la madre Helen Calvo. Ellos continuaron, pero creían que alguien podría tener a la niña escondida. Sí, nada más que tiene miedo y nosotros nada más lo único que pedimos es que la devuelva, como se lo dije yo ahora a una muchacha que vino, que me la devuelvan. Pero yo lo que quiero es que me la devuelvan así como está ella. Este lunes se cumple un mes y lo único que hay son decenas de versiones descartadas y un sospechoso que se mantiene descontando tres meses de prisión preventiva acusado de abuso sexual en contra de un menor de edad y sustracción de menor de edad. Hasta la fecha la declaración del sospechoso sería clave, pero su silencio sigue haciendo de la desaparición todo un misterio.